¿Sabías que comer naranja retarda el envejecimiento de las personas? Estamos hablando de una fruta cítrica comestible obtenido del naranjo dulce, del naranjo amargo y de naranjos de otras variedades o híbridos originarios de India, Vietnam o el sureste de China. Es un esperidio carnoso de cáscara más o menos gruesa y endurecida, y su pulpa está formada típicamente por 11 gajos u ollejos llenos de jugo. Es más pequeña y dulce que el pomelo o toronja, y más grande, aunque menos perfumada, que la mandarina. Además de ser deliciosa y fácil de consumir, la naranja tiene múltiples beneficios para nuestra salud. Estos son algunos de los más importantes. Ayuda al aparato digestivo Mediante algunos estudios se ha podido comprobar que el jugo de naranja aporta una gran cantidad de beneficios al estómago, por la gran capacidad de regular sus diferentes funciones. Por ejemplo, controla las diarreas y el estreñimiento. Fortalece el hígado Si se consume este fruto entre comidas es posible evitar la mala digestión, la distensión abdominal y la fermentación de los alimentos, provocadas por un hígado en mal estado. Mejora el aparato urinario El jugo de naranja tiene grandes propiedades alcalinizantes, lo cual es muy favorable para ayudar a limpiar la sangre, pues disuelve los ácidos impidiendo que estos se queden en los riñones formando los cálculos renales. Reduce los dolores Cuando el ácido úrico se deposita en las articulaciones de personas que padecen gota o artritis, se produce un gran dolor. Consumiendo el jugo de naranja todos los días se eliminará este componente, y la situación de estas personas mejorará en gran medida. Evita la diabetes El jugo de naranja está recomendado para los pacientes de diabetes tipo 2, ya que tiene poco azúcar y posee propiedades diuréticas, con lo que pueden ayudar a regular el exceso de azúcar en la sangre. Asimismo, el contenido de vitamina C les ayuda a estos pacientes a minimizar las consecuencias que puede traerles esta enfermedad, como pueden ser las infecciones, la dificultad para cicatrizar o los problemas visuales. Retarda el envejecimiento Debido a las propiedades antioxidantes que tiene es un tratamiento muy efectivo contra los efectos de los radicales libres. El jugo de naranja consumido de manera abundante y con regularidad puede ayudar a retrasar los efectos del paso de los años que afectan el organismo y la piel. Combate la arteriosclerosis Esta fruta ayuda a mejorar la circulación de la sangre, evitando la formación de trombos, por lo tanto, se puede prevenir la arteriosclerosis. Al mejorar la circulación de la sangre, se produce una notable disminución de la presión arterial alta. Además, la vitamina C tiene una gran importancia en los tratamientos para prevenir algunos tipos de cáncer. Finalmente, ten en cuenta que la naranja, como todos los alimentos, debe ser consumida con moderación, por lo menos hasta comprobar que no provocará ninguna reacción que pueda ser perjudicial para la salud, como pueden ser las alergias o problemas intestinales. Hay algunas personas que tienen que controlar el consumo del jugo de naranja, puesto que si lo toman de manera abundante pueden presentar brotes en la piel o migrañas. Esto dependerá del grado de tolerancia de cada persona. Si el video te gustó, por favor dale like y suscríbete para seguir disfrutando de nuestros videos.